Bueno, muy bien, abrimos el tercer bloque aquí disfrutando junto a ustedes esta mañana en Pato de la Mañana y recibiendo columnistas especiales, porque nos gusta desde aquí, desde el programa, brindarles herramientas para mejorar nuestra calidad de vida y en esta oportunidad seguir conociendo y descubriendo un poco más acerca del mundo de la biodecodificación o decodificación biológica. Walter Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Mónica? El gusto y el placer de saludarte. Igualmente. Bueno, comentanos ya, lo hiciste como un anticipo, pero comentanos brevemente acerca de lo que es la biodecodificación. Bien, es una herramienta terapéutica, desde mi punto de vista, muy poderosa, que ayuda a las personas a obtener una mejor calidad de vida haciendo consciente sus emociones relacionadas con sus síntomas, sus emociones relacionadas con sus conflictos, sus emociones relacionadas con sus bloqueos. Y al tomar conciencia a través de la guía que el terapeuta hace, la persona al tomar conciencia, es como que uniéramos dos cablecitos que estaban desconectados y al hacer esa conciencia se libera una emoción porque la persona toma conciencia de la relación que tiene este síntoma con esta emoción oculta vivenciada en Soledad. E inmediatamente el síntoma tiende a desaparecer o al menos a disminuir casi que en su totalidad. Por eso, claro, por allí una vivencia, una emoción, algo que hemos vivido en el transcurso de nuestra vida, tiene que ver o se concatena con algún problema de salud que tenemos o algo que tenemos que cambiar o algo que nos pasa y siempre está conectado fundamentalmente con el pasado y algo que tenemos que modificar. Exactamente, ya ha quedado como codificado allí. Entonces esa emoción no liberada, no resuelta psicológicamente, que puede haber pasado, no sé, un mes, una semana, un año, 10 años, 20 años, de repente otra vivencia similar toma contacto y vuelve a salir eso y ahí puede aparecer el síntoma o el conflicto. Y bueno, la tarea del decodificador, del biodecodificador es guiar a la persona y unir esos cablecitos. Unir esos cables y ir, claro, solucionando todos esos conflictos o esas emociones que tenemos. ¿Y qué, Walter, la evolución del ser? Se me ocurre. Sí. ¿Cuánto tiene que ver una madre gestando un embarazo, llevando un embarazo? Bueno, todo lo que la madre vive, ¿cuánto de eso que vive le transmite al bebé dentro de su pan? Todo. ¿Cuánto te marca la vivencia del embarazo de la madre? Todo. Porque es como si una computadora en esos momentos está en fase de programación. La mamá es la programadora. Por eso lo que buscamos, la evolución del ser, apunta a que la madre tome conciencia de todo lo que le transmite de la tonalidad de sus vivencias a su hijo. Y que después ese hijo se va a comportar de acuerdo a esos programas. Un ejemplo. A ver, a ver. Algo concreto. Algo concreto. Me consulta una mamá, obviamente muy enojada con su hija y la pareja de su hija, porque dice que llegan siempre tarde. Que dicen van a salir a las nueve y ellos salen a las once. Que dice, la espero a las diez y llega a las once y media. Dice, entonces, estoy tan enojada que no la invito más a ningún lugar. Porque siempre, claro, es impuntual. Es impuntual. Una persona impuntual. Tal cual, impuntual. Con todo lo que genera, en el que no sabe por qué es impuntual esta persona. Capaz que se organiza y sale de un imprevisto, pero siempre tiene la tendencia a llegar tarde a las citas o a lo que fuese. Entonces le digo, bueno, contame un poquito cómo fue el embarazo. Y ese me va contando y le digo, particularmente, cuándo nació y cómo fue. Entonces me dice, ah, me había dicho mi primera obstetra que tenía fecha como para el 12, 14 de diciembre. Yo el 14 ya me fui porque sentía unas molestias. El 14 de diciembre fue. El obstetra que la atiende le dice, no señora, vuelva a ser. El 17 volví a ir. No, señora, vuelva a ser. Bueno, el 18 me interné y nació el 21. Entonces le digo, ¿y vos cómo lo viviste? Y yo ya la esperaba. Dice, yo la estaba esperando de así de 10 días. O sea que llegó tarde. Para la cabeza de esa mujer, su hija o su hijo llega tarde. En este caso una mujer. Para ella, para su emocionalidad, para su vivencia, llegó tarde. Y le digo, bueno, pero así nació. Esa niña, el código que vos misma le pusiste es, vivo porque llegué tarde. En la vivencia de la madre y en la emoción que le transmitió su hija, llegó tarde. El niño, el ser, que llega antes de lo esperado, son esas personas que después llegan media hora antes a la cita, 20 minutos antes, siempre llegan antes. Es como si el cerebro aprendió de ese modo. Eso dio vida, eso lo sostiene. Y cuando hacemos consciente que hemos tenido esa vivencia. Se disminuye. ¿Se puede modificar esa actitud? Tiende, claro, porque ya sé por qué llegó tarde. Entonces hay que hacerlo, lo importante entonces de la biodecodificación es hacer consciente las situaciones. Lo que pasa es que en este caso, si no tengo la madre, me va a llevar a algunas otras técnicas, como puede ser la hipnosis ericksoniana, que la lleve a la, si no estuviera la madre o la madre no nos contara o ya no estuviera, podemos ir con ella al útero materno a través de una hipnosis de relajación, ¿no? Que es una hipnosis de relajación, simplemente que pueda ir a recordarlas porque están en ella, están grabadas, estuvo ahí. Claro, en este caso, claro, una persona que te puede dar testimonio de lo que sucedió y uno puede hacer esa relación. Pero se me ocurre por allí un montón de vivencias que uno puede tener en la vida, que no les encuentre respuesta de por qué suceden y uno no sabe cómo saber del pasado, qué pasó, para que hoy me esté pasando esto. Por eso la evolución del ser pasa, porque las mamás hoy, mamá, ¿estás embarazada? Sí. Primero toma conciencia de que todo lo que estés viviendo se lo estás transmitiendo a tu hijo. Eso es clave. La madre tiene que tomar conciencia de eso. Y segundo, cuando nazca tu hijo, contale todas las vivencias. Cuando ya tenga uso de lógica y razón, contale todas las cosas que pasaron para que también el niño pueda tener conciencia. Otro ejemplo que te doy. A ver. Esas personas que siempre andan con la soga al cuello, que esperan hasta último momento, que viven asfixiadas por situaciones. Cuando vas a ver el momento del nacimiento, han venido con doble circular de cordón con asfixia. Se relaciona con ese momento. Claro. Entonces, sobrevivió, ¿cómo? Asfixiado. Sobrevivió con el cordón al cuello. Bueno, son de esos que esperan hasta el último, ven la tarea, los niños, el último momento quieren hacer la tarea. Se relaciona. Ay, no, no, es algo, realmente es un mundo por descubrir. Es un mundo por descubrir. Y situaciones así debes tener muchísimas como para cronicar. Recuerdo, mirá, estoy recordando un matrimonio que llega porque su hijo había pasado por diferentes terapias, incluso había estado internado en un hospital neuropsiquiátrico porque parecía que tuviera problemas hasta neurológicos. Una de las cosas que este chico hace, además de ser violento, es que esperaba todo hasta el último instante. Y cuando ya no tenía cómo hacerlo, lo llamaba el padre para que lo ayude. Sí. Cuando revisamos una de las cosas que revisamos, esto, se cuenta la mamá. El día del parto, ellos habían elegido un obstetra que dejaba al papa que el papa cuando coronaba al niño, es decir, cuando sacaba la cabecita del canal, el papa lo recibiera y lo sacara. Bueno, la mamá se cansó de pujar y el último pujo no alcanzó a coronar y el chiquito quedó al borde del canal. Y el médico le dijo a papá, ayúdame, mete la mano y sácalo, mete los tres dedos así y saca. Y esa situación así, como de traerlo al mundo, el padre. Y me sacó, a último momento, papá me sacó, el niñito lo expresaba con cualquier problema que tuviese recurriendo al padre para que lo saque de determinada situación. Y dejó de suceder y este chico que incluso tenía un diagnóstico, cambió, dejó de esperar todo para el último, tomaba acción. Es decir, al conocer y tomar conciencia a los padres, porque me acuerdo que era una consulta de los dos. Y por ejemplo, el hacer consciente, cuando uno es consciente de esa situación, de esa vivencia y quiere modificar una conducta, automáticamente como que abraza esa realidad y empieza a cambiar su comportamiento. Se abre solo. Se abre solo cuando uno se hace consciente. Es increíble como la persona comienza a cambiar sola. Obviamente, ya tiene conciencia, ya tiene conciencia y ya sabe, incluso puede haber algunos otros episodios, pero ya soy consciente por qué lo estoy haciendo y por lo tanto ya al ser consciente lo dejo de hacer. Puede llevar, no sé, dos o tres meses, pero imagina, este chico tenía 20 años. Cambiamos en una consulta 20 años de un comportamiento nocivo para sí mismo y para los que lo rodeaban. El caso de esta otra chica que llega tarde, que hoy tiene 40 y pico de años, vamos a cambiar en una consulta 43 años de un comportamiento de llegar siempre impuntual. Claro, eso se modifica por naturaleza. Cuando se hace consciente es importante conocer y hacerlo consciente. Por allí pienso, uno cuando tiene un problema va al pasado, pero por allí también digo, puedo ir a preguntarle a mi mamá, mamá, cómo fue el embarazo, cómo vine a este mundo, que ella me cuente y analizar lo que me va contando a situaciones que me van pasando. Claro, otra situación, por ejemplo, que no tenemos conciencia es cómo nos relacionamos durante los 3, 4, 5, 6 años con mi papá y mi mamá, etapa edípica, etapa de Edipo, que Freud se encargó de escribir libros y libros sobre las relaciones edípicas. Es decir, ese enamoramiento que tiene el niño o la niña a partir de los 3 años o con su mamá o con su papá. La niña con su papá, el varón con su mamá. ¿Por qué eso determina luego las relaciones de pareja? No, vos, toda la relación de pareja se cimienta y se programa entre los 3 y los 9 años. De los 3, porque siempre se habla del primer septenio, acá me sumas dos añitos más. Sí, porque llega, perdón, la etapa edípica, llega en algunos casos hasta los 9, y conozco personas que nunca cortan el Edipo con papá o con mamá. ¿Vieron esos que le dicen nene de mamá? ¿Qué pasa? Que tiene una relación tóxica con la mamá, que todo le tiene que preguntar a la mamá, que tiene que pasar a verlo todos los días a la mamá, o la mujer, que todo hombre está en comparación con su papá. Y que sí, pero mi papá tal cosa. Esas relaciones edípicas que tienden a nunca cortarse, se mantienen en el tiempo y se proyectan en las relaciones de pareja. Por lo tanto, es importante que la persona también conozca cómo se relaciona. Por ejemplo, un ejemplo. Tengo dos años y medio, tres, y mi mamá tiene un niño, otro, mi hermanito, y lo tiene dándole el pecho. Por lo tanto, el otro varón, el otro bebé, si es varón, no tiene acceso a la mamá para ser Edipo, porque mamá está ocupada con un nuevo bebé. Ese niñito va a buscar un reemplazo, una abuela. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? No, porque después, en mis relaciones de pareja, mis parejas van a tener 20 años más que yo, 15 años más que yo. ¿Por qué? Porque hice Edípicamente con mi abuela, o esas mujeres que tienen hombres 20 años mayores que ella, y siempre buscan como un patrón así. Cuando va a haber la etapa Edípica, papá no estuvo, porque viajaba, porque se separó, y ella hizo el Edipo con el abuelo. Bien. Cuando por allí, personas que por alguna circunstancia de la vida no tuvieron un padre presente, tienden a buscar personas mayores como pareja, cumpliendo un poco, o claro, como cumpliendo un poco la falta de la relación que tuvieron con el padre, en una pareja, ¿es algo así? Claro, porque la niña, vos viste, si vos ves los niñitos, a partir de esa edad, la niña se le sube arriba al papá, cococho, necesita hacerlo, lo besa, lo, lo, necesita que el papá le dé atención, y el varón con la mamá, que a veces incluso los separan a papá porque le quieren dar besos, le quieren dar besos en la boca, dan una relación de enamoramiento. Sí, sí. Y el niño se siente igualado a su mamá o a su papá. No, no percibe la diferencia. Por eso, la evolución del ser también pasa porque mamá, papá, tomen conciencia de esto, y si el niño está haciendo la lipo con mamá, papá no se sienta celoso. Claro. Fíjate vos, si mamá no mete al niño en estos colechos, y papá se siente celoso porque no puede acceder a su mujer, porque el niño está siempre metido ahí, el niño está percibiendo que está en una relación triangular. Claro, claro, hay una situación de conflicto. Y triangular. Sí, triangular. Donde él está metido entre medio. Bueno, de grande. De grande, ¿cómo se concreta? Buscan siempre meterse en relaciones triangulares. Ah, se congatena con eso. Claro. Ay, no, 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 bueno, o sea, realmente es un mundo por descubrir y cada vivencia tiene que ver con el pasado. En este caso, la evolución del ser, desde que la mamá lo lleve en la panza a las vivencias que tiene en los primeros nueve años de vida. Esto no es temática, Mónica. Y cada caso se analiza de acuerdo a la tonalidad de la vivencia de cada persona. Por eso no podemos hacer de esto una regla. No, tenemos que analizar cada caso. Cada caso es puntual, exactamente. Pero en muchos de los casos que vos encontrás, estas personas que viven en relaciones triangulares, metidos como cuña, cuando vas a analizar hubo colecho. Hubo colecho, claro. Ay, bueno, ay, por Dios. Bueno, y las personas que estén más interesadas en este mundo de la biodecodificación, no sé, que eran biodecodificar, ¿cómo hacen para dar con vos guardar? Primero lo importante es que sepan que mañana comenzamos una formación anual y que es abierta a todo público y que el sentido es que podamos sanar los vínculos, nuestras relaciones, autosanarnos a través de la formación y luego sanando la mamá, sana a sus hijos, sana a todo su clan, que no necesitan tener conocimiento, simplemente tienen que anotarse en la formación, que es accesible, que les puedo asegurar que van a hacer profilaxis, van a hacer prevención de enfermedades. Yo recuerdo hace cuatro o cinco años atrás, que ojalá que nos esté viendo, una alumna mía entró con esclerosis múltiple al curso, sin poder caminar. Y a los diez meses se fue, bailó con nosotros el día de la aclaración de grados, bailó y salió caminando y hasta el día de hoy, gracias a Dios, esta persona sanó esa esclerosis múltiple. Muy bueno, o sea, se pueden solucionar muchos conflictos y enfermedades también. Gracias Walter, un placer como siempre charlar contigo y te esperamos el próximo viernes para seguir conociendo muchísimo más acerca de la biodecodificación. Así en las placas la gente, si se quiere comunicar, tienen nuestras redes, INSES Argentina en Facebook, INSES.Argentina en Instagram, o nos buscan a nosotros como Walter Bruno. Walter Bruno, excelente. Bueno, un placer que tengas lindos fines de semana y éxitos con la charla de mañana, que mucha gente se acerque y se inscriba. Les recordamos que tenemos activísimo el sorteo por el Día de la Mujer, muchísimos premios realmente para ustedes y en un ratito vamos a empezar a sortearlos. Ya tenemos listo el sorteo para empezar a conocer a algunos ganadores, ¿sí? Lo despedimos a Walter y empezamos y nos metemos de lleno con el sorteo por el Día de la Mujer. Ya vemos. ¡Gracias!